Hola, beba, como tú te amas, te amas Hola, beba, como tú te amas, te amas Te invito un trago, mami, a lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga, es que andas soltera, suelta Y está bella hoy, yo sé ya lo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú tienes algo, mami, que me gusta a mí ¿Qué será? No sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, beba, como tú te amas, te amas Hola, beba, como tú te amas, te amas Me tienes curioso Me tienes curioso, mami, hace rato Detrás de ti, ahí es que voy Detrás de ti, ahí es que voy No te quites, mami, tú sabes quién yo soy Y arriba, me encanta cuando te ponen difícil y agresiva Para que no digas que yo me quite Eh, 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 ahora sí que yo me activé Sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Juntos a la pared Juntos a la pared Me lépe, eh, eh Como la beba, como tú te amas, te amas Como la beba, como tú te amas, te amas